Compañeras, compañeros diputados, con la venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Nuestro planeta atraviesa una crisis climática sin precedentes. Los desastres naturales que se producen en todo el mundo tienen cada vez más fuerza y suceden con mayor frecuencia. La contaminación atmosférica a nivel mundial cada día es más evidente. Y los estragos ocasionados han dejado altos costos sociales, económicos y ambientales en diversas regiones por el cambio climático, afectando principalmente a quienes menos tienen. Una de las fuentes más contaminantes es la creación de energía eléctrica a través de las termoeléctricas. El volumen total de emisiones debe disminuirse a través del sector eléctrico, ya que dicho sector es quien contribuye más a los gases de efecto invernadero. Por ello existen acuerdos internacionales para sustituir en los próximos años la generación de electricidad con contaminantes fósiles por energías limpias y renovables y que se pueden dar a nivel local. En los próximos días se discutirá y se votará una de las reformas constitucionales más importantes para nuestro país. Una reforma que pone en riesgo nuestro presente y nuestro futuro. Hay algunas fuerzas políticas en esta Cámara que han aceptado reunirse en la opacidad con el oficialismo. En Movimiento Ciudadano seremos firmes en nuestra postura inicial. No apoyaremos una iniciativa que ponga en riesgo el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. No podemos apoyar una reforma que destruya totalmente los incentivos existentes para las energías renovables, pese a que su efecto no genera emisiones de gases de efecto invernadero y que pueden ser generadas en el mismo sitio, de consumo por las mismas personas que lo requieran. Esto es indispensable para reducir la pobreza energética en localidades con condiciones para energías renovables. La reforma energética que nos presenta el Ejecutivo Federal quiere resolver lo urgente de hoy con medidas de antier. Quiere olvidarse de que existe un mañana y que nos tocará afrontarlo. El problema de apostar exclusivamente por la soberanía energética a través de sus empresas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por el camino de los combustibles fósiles radica en que se pierden de vista las diversas aristas que componen la solución a los problemas energéticos del país y en consecuencia se generan condiciones negativas, no sólo en materia de energía, sino consecuencias de carácter económico y medioambiental. Sin contar con los importantes costos que tendrá esta reforma, generando una importante presión a nuestras finanzas públicas. Primero, la Comisión Federal de Electricidad tendrá que acondicionar todas sus plantas, que en promedio tienen más de 33 años, es decir, prácticamente obsoletas, para abastecer el 54% del mercado eléctrico, lo cual va a generar costos adicionales, además del pago por indemnizaciones, por cancelación de contratos, costos operativos, subsanar la falta de inversión del sector privado y los daños a la salud y al medioambiente. Por eso, en voz de diferentes especialistas, se habla que estos costos podrían superar los 85 mil millones de dólares. Mientras el resto de los países asumen compromisos para disminuir las emisiones de carbón, mientras otros apuestan por energías verdes y atraen las inversiones para desarrollarlas, en nuestro país quieren apostar por soluciones del pasado. El Movimiento Ciudadano lo decimos con honestidad. La iniciativa de reforma del Gobierno Federal traerá mayores tarifas y graves efectos negativos en el medioambiente y, por ende, en nuestra salud. Que quede claro y que nadie diga que no podía saberse. Las mexicanas y los mexicanos lo van a sentir en su bolsillo y en la salud los efectos de esta reforma. El voto de cada uno de ustedes se va a reflejar cuando el recibo de luz llegue más caro a los hogares o cuando millones de mexicanas y mexicanos padezcan de asma o cáncer pulmonar o tengan la pérdida de empleo ante el posible cierre de muchísimas industrias y muchos sectores que abandonarán nuestro país al no contar con energías limpias y a precios competitivos. Yo no estoy dispuesto a vivir con esto en mi conciencia y espero que ustedes tampoco. Esto no es un tema de sobree energética. No es tampoco un intento por mejorar la industria eléctrica. No hay un solo argumento a favor de la reforma que propone el Gobierno Federal. No hay un solo especialista que hable bien de ella. Y los que se han atrevido a hablar bien han sido difamados. Estos próximos meses en esta Cámara serán tiempos de definición. Será tiempo de dar uno de los votos más importantes de su trayectoria. La bancada pasamos de la queja a la acción y por ello proponemos adicionar diversas disposiciones a la ley de la industria eléctrica para que la Secretaría, junto con los municipios, puedan desarrollar proyectos de energía renovables para el consumo local. La iniciativa que presentamos hoy busca, por un lado, incentivar el uso de fuentes contaminantes y, por el otro, abaratar los costos de producción y transmisión en los municipios donde se implementa esta estrategia. En Movimiento Ciudadano lo tenemos claro que existen mejores alternativas. Hoy contribuimos con esta al diálogo parlamentario en un esfuerzo por poner a la gente al centro y sus causas al frente. Es cuanto. Gracias, diputado. Te urnes a la Comisión de Energía para dictamen.